Aquí está señoras y señores, otra de las canciones lindas del folclor vallenato que hacen parte de este repertorio que tiene Juaco y que tiene Horacio para mostrárselo al mundo ¡Arriba mi rey! Te muestra la candelaria, como se toca y como se canta el vallenato ¡Ay! Sabes mejor que nadie que me fallaste Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amaba igual que yo Y lleno estoy de razones pa' despreciarte Lleno estoy de razones pa' despreciarte ¡Ay! Sin embargo quiero que seas feliz Y allá en el oso mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí ¡Ay! Dile al que te pregunte que nunca te quise Dile al que te engañaba que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pase Échame a mí la culpa de lo que pasa Y cúbrase usted la espalda con mi dolor Y allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí ¡Ay! Dile al que te pregunte que nunca te quise ¡Ay! Dile al que te pregunte que nunca te quise ¡Ay! Dile al que te pregunte que nunca te quise ¡Ay! Dile al que te pregunte que nunca te quise ¡Ay! Dile al que te pregunte que nunca te quise ¡Ay! Dile al que te pregunte que nunca te quise Dile al que te pregunte que nunca te quise Dile al que te pregunte que nunca te quise Dile al que te pregunte que nunca te quise ¡Ay! Dile al que te pregunte que nunca te quise Dile al que te pregunte que nunca te quise Dile al que te pregunte que nunca te quise Dile al que te pregunte que nunca te quise Dile al que te pregunte que nunca te quise Dile al que te pregunte que nunca te quise